Estamos hablando con Emilio Fuster, ministro coordinador de esta unidad interinstitucional anticontrabando e hizo mención específica a este operativo Tartufo que involucra a cinco funcionarios de aduanas, dos militares y dos comerciantes. Estas nueve personas ya fueron imputadas por el Ministerio Público. En este caso en particular, el ministro Emilio Fuster hizo referencia a este operativo Tartufo, señaló que se realizó un trabajo de inteligencia en su momento de entre cuatro a cinco meses y se utilizaron los medios tecnológicos para identificar a estos funcionarios corruptos instalados en la zona primaria de aduanas del Puente de la Amistad. Lo que decía al respecto el ministro Emilio Fuster. Cuando fuimos convocados hemos señalado todas las aristas que se presentan en el combate al contrabando, que también corrupción y contrabando van de la mano y hemos indicado en aquel entonces qué acciones hemos realizado, no solamente hemos observado eso, sino que hemos actuado también en consecuencia. Y lógicamente se han utilizado también, se han realizado trabajos de inteligencia, se han utilizado equipos tecnológicos para poder desmantelar grandes estructuras de contrabando de funcionarios que están también involucrados con contrabandistas, como en el primer caso grande que tuvimos el desmantelamiento total de la DETAVE, donde hubo creo que más de 10 allanamientos, son 20 personas aproximadamente procesadas, ya acusadas en esa causa por el Ministerio Público. Y también el operativo Tartufo, Ciudad del Este, donde también se vieron involucrados funcionarios públicos y también contrabandistas, un trabajo de inteligencia que duró aproximadamente 5 meses y que hemos ejecutado en su oportunidad con el doctor Rodrigo Stigarrivia del Ministerio Público. No obstante, el ministro de la UIC, de la Unidad Interinstitucional Anticontrabando, Emilio Fuster, reconoció que a pesar del esfuerzo que se realiza en el combate contra el contrabando, no es suficiente, necesitan de mayores recursos. Por ejemplo, contar con fuerzas especiales, que esta unidad dependiente de la Presidencia de la República cuente con mayor cantidad de funcionarios, porque actualmente son apenas 6 funcionarios los que integran esta unidad especializada anticontrabando dependiente de la Presidencia de la República. Lo que decía al respecto Emilio Fuster. Nuestra unidad, nuestra coordinación ejecutiva cuenta con 7 funcionarios, actualmente todos son comisionados, siempre es insuficiente, pero nuestra tarea principal es coordinar acciones con otras instituciones operativas en este caso. Lo ideal sería el día de mañana, penosamente ha frustrado nuestras intenciones, nuestro proyecto de políticas públicas, en este caso la pandemia, tener una UIC modelo SENAP, donde tengamos nuestros propios equipos de inteligencia, nuestras propias fuerzas especiales, con los mejores de cada institución, puedan integrar la UIC, ya sea de la Policía, de la Armada, de la CEP, de la CEPRELAT, y bueno, predio polígrafo puedan integrar también, porque son realmente tareas muy sensibles, donde corren grandes sumas de dinero para pretender, en este caso, sobornar a un funcionario. ¡Gracias!